La Universidad Politécnica queda exenta del pago de Libia. Además, los técnicos municipales estudian la posibilidad de condonar la deuda de la institución docente por el impago de este impuesto los últimos diez años. Será para los edificios singulares y supondrá un ahorro de algo más de 100.000 euros al año. La Universidad Politécnica ha quedado exenta del pago del impuesto de bienes inmuebles tras el convenio marco firmado por el rector de la institución docente y el alcalde de Cartagena. Una vieja reivindicación de José Antonio Franco que podría incluso abarcar los diez últimos años. Los técnicos municipales estudian si se condona la deuda de un millón y medio de euros que la Universidad tiene con el consistorio por el impago del Libia en la última década. En lo sucesivo, la Universidad no abonará el Libia y que daremos forma a un acuerdo que alcance a anualidades anteriores. Estamos ya trabajando directamente en eso. Se intentará dar un trato fiscal preferente a la Universidad Politécnica por el interés público de las actuaciones y la labor de la Universidad para con Cartagena. El convenio, además, establecerá lazos de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo sostenible del municipio en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. Profundizando en, bueno, pues en desarrollar determinadas líneas formativas, tanto que pueden favorecer, lógicamente, a nuestros estudiantes, pero también a los propios funcionarios y personal del Ayuntamiento, el que se desarrolle en líneas de investigación en nuestra Universidad encaminadas precisamente a dar respuestas a temas que son de interés para el Ayuntamiento. El convenio incluye una cátedra de sostenibilidad ambiental para la regeneración de los suelos urbanos, mejoras en la movilidad, promoción de huertos urbanos e instalación de red Wi-Fi en el casco histórico. Ayuntamiento y Universidad Politécnica buscan soluciones a los problemas de tráfico y aparcamiento de la Plaza de Antigones. Cientos de coches a diario y mal estado de la improvisada zona de aparcamiento por parte de los estudiantes que a diario acuden a clase al antiguo cuartel de Antigones o el Hospital de Marina. El nuevo gobierno municipal busca soluciones temporales al problema. Las actuaciones en el anfiteatro romano abarcarán también excavaciones en la propia plaza donde esperan encontrar restos arqueológicos. Por ello, una medida a corto y medio plazo será mejorar las comunicaciones con el propio campus y concienciar sobre el uso de la bicicleta y el transporte público. Lo cierto es que debajo de lo que es ahora mismo en la plaza, ese aparcamiento que se ha hecho, pues hay restos del anfiteatro. Por lo tanto, tomar cualquier medida o asfaltar, pues a lo mejor puede ser hasta contraproducente para lo que tenemos debajo. Tenemos obviamente que habilitar que el tránsito de autobuses, pues la frecuencia sea mayor de licuibus para que los estudiantes puedan dejar sus coches en aparcamiento de proximidad pero que no tengan que llegar a aparcar ahí. Según cálculos de la universidad, 400 coches aparcan a diario en la esplanada del antiguo cuartel de Antigones.